Música Vamos de vuelta Que no pasó nada Que no olvidas Mi mirada Hagamos de vuelta Que no nos vimos Que no nos acostamos Ni nos extrañamos Música Damos de vuelta Que no existimos Que nunca Nos conocemos ¿Qué dice? Es imposible Hacemos 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 ¡Venamos! 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 ¡Es imposible olvidarnos cabrones! ¡Gracias! ¡Venamos! ¡Venamos! ¡Venamos!